La segunda obra se llama Corte en espadas afiladas Es una obra anónima Que remonta a los años 1540 Es anónimo Es anónimo, pero con el ánimo, ¿verdad? ¿Dónde era anónimo? No, no, no ¡Vada! Sentirte, sentirte Aquí salió la maestra Corte en espadas Corte en espadas Tengo más lenguas Corte en espadas Corte en espadas Tengo más lenguas Tengo más lenguas Mañana de San Francisco Mañana de San Francisco Levantado, levantado, levantado Levantado, me han dicho Lenguas malas Corte en espadas Tengo más lenguas Tengo más lenguas Lenguas malas, lenguas malas Libérame, no, mi Dios Tengo más lenguas malas Tengo más lenguas malas Lenguas malas, lenguas malas Levantado, 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 me han un dicho Tengo más lenguas malas Tengo más lenguas malas Lenguas malas Lenguas malas Lenguas malas Gracias.